¡Woo! Vamos a Argentina, papá. Vamos a Argentina. Quiero reírte. Quiero reírte. ¡Sale, como sale el cover! ¡Mucho de mucho! ¡Me echan multi beats! ¡Ok! ¡Echese que le guacha! ¡Tres, dos, uno! ¡Devolvente mierda! ¡Como yo siempre aquí lo hago! ¡Mira como lanzo magia! ¡Soy un mago! ¡De la pista como te deshago! ¡Hoy te voy a reventar! ¡Y también entrarte a palo! ¡Entrarme a palo, pero tú le metes mal! ¡Con mi level, con mi freestyle, con mis ganas de rapear! ¡Tú dices que eres mago! ¡De eso me quieres contar! ¡Yo soy uno mejor! ¡Polgo aquí, polgo acá! ¡Ay! ¡Polgo acá, este MC! ¡Me voy a matar, también voy a destruir! ¡Me voy a violar dentro del beat! ¡Pero no se molesten, porque todo es de chill! ¡Ay! ¡Ay! Yo nunca erro, te cojo, es a ti! ¡Pero yo lo hago siempre en el encierro! Te cojo a cada rato que parece Daisy Destruction en la D-Web ¡Pero esta es la 2.0! ¡La 2.02! ¡Un 2 y un 0! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Te va a ganar el primero! ¡Ustedes están mal! ¡Y es por eso que les pego! ¡Les gusta como perro! ¡Porque se sienten griegos! ¡Ay! ¡Se sienten griegos! ¡Esa es la realidad! ¡Oigate mi amigo! ¡Tú eres patrón club! ¡Y tú eres Aquiles! ¡Te lo digo! ¡Porque ambos son griegos! ¡Y se cogen aquí entre amigos! ¡Me cojo entre amigos en la composición! ¡Pero tú eres más gay porque te llamas Platón! ¡Siempre te mato con mi galgarabía! ¡El único que tiene sexo con su hermano! ¡Filosofía! ¿Le gusta la filosofía a esta cabrona? ¡A mí no me importa si la base se explosiona! ¡Eso es lo que me emociona! ¡Yo soy Heráclito! ¡Ya no sé con quién estoy rapeando ahora! ¡Uuuh! ¡Ey! 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 ¡Oiga mi hermano qué pasó! ¡Dice que es una explosión! ¡No estamos en la guerra mundial! ¡Pero si no estamos! ¡Entonces aquí soy el detonador! ¡Ey! ¡Tiempo! ¡Fuelta la época máximo! ¡Jurado! ¡Se lo damos! ¡Tres, dos, uno! ¡Hurano! ¡Sacielo ya, Verdugo! ¡Iguales dos votos! ¡Hurano! ¡Pasa Verdugo! ¡Pasa para el torneo y Uber!